...especial de hoy lunes, estamos comenzando, lunes 24 ya de octubre después de haber tenido un fin de semana bastante movido acá en la comuna de Negrete y por supuesto en todo el país, estuvimos como en toda nuestra patria realizando las elecciones municipales estamos en vivo y en directo para que la gente se empiece a conectar a través de Facebook Live estamos en vivo y en directo y también en directo para toda la gente que nos está viendo en nuestro canal Negrete vivo para todos los hogares de Nacimiento Negrete y Coywe también saludos grandes para todos ellos hace un rato atrás estuvimos promocionando nuestro espacio porque en este momento estamos acá en nuestro estudio con la primera autoridad de la comuna de Negrete don Francisco Javier Melo Márquez quien ha sido reelecto en la comuna de Negrete ayer cierto se supo esta buena noticia de la reelección del candidato Melo me imagino que feliz alcalde de estar acá en nuestro estudio y ya de tomar nuevamente las riendas de la comuna de Negrete saludar, saludar y gracias por estar acá y dejamos los micrófonos para que salude a la gente de Negrete también que nos está viendo Hola Leo, sí, muy buenas tardes un saludo afectuoso a cada uno de los habitantes de esta linda comuna cierto, que es nuestra comuna que es nuestro Negrete con todos sus alrededores y efectivamente sí muy contento por lo que se manifestó ayer cierto, en una elección relativamente normal tranquila con un pronunciamiento de parte de nuestros electores muy claro muy claro en donde afortunadamente también fue más que reconocida la persona fue reconocida cierto una gestión de casi cuatro años que nos dio esta gran alegría este gran triunfo en el día de ayer alcalde, bueno primero consultarle cómo cómo lo pasó ayer me imagino que acompañado de la familia recordado y de ese círculo íntimo esperando las elecciones con su equipo de trabajo me imagino que ahí todos juntos con Pérez Trago no, simplemente con con la familia incluso con parte de la familia porque los chiquillos son bastante entusiastas en el lugar de la votación ellos tienen un grupo de amigos muy amplio en donde también comparten ideales donde comparten una serie de cosas por lo tanto ellos estaban en el colegio así que yo estuve con mi señora con algunas visitas sí, por supuesto con unas amistades y en el seno del hogar muy tranquilo muy muy bien acompañado por lo tanto feliz esperando la tarde y en cierta medida también teníamos la confianza en que esto iba a ser lo que fue sabíamos que no íbamos a tener la holgura de la elección pasada diversas razones motivos cierto uno sabe más o menos en el escenario que se está moviendo pero hoy día sí efectivamente contento en resumen muy contento conversábamos fuera de cámara alcalde bueno el gran número de adhesión cierto de juventud de la gente por votar acá en la comuna no lo mismo que pasó en gran parte del país acá en Negrete se notó que la gente estaba muy preocupada de participar de este proceso eleccionario sí sin duda la gente estaba impactante bueno aquí hay que reconocer cierto que esto no lo hicimos solo aquí hubieron más candidatos que también tuvieron que ver en esto así que eso no se le puede quitar el mérito así que en ese sentido bueno qué les puedo decir agradecer una vez más infinitamente primero adiós segundo a todos los actores que involucraban en esto a la ciudadanía que respondió que vino manifestó su intención de voto en el proceso democrático que impera en nuestro país y eso en cierta medida claro también la gente joven hizo lo propio hizo lo propio ¿por qué? porque bueno ahí donde los chiquillos mis chiquillos y todas sus amistades juegan un rol protagónico yo cuento con un núcleo familiar con hijos hoy día jóvenes profesionales ambos el tercero ya también está en un proceso de educación que también espero algún día culmine y sea un profesional más pero eso ha hecho que obviamente todo el proceso eleccionario el comando juvenil las tareas que ellos han realizado ya en dos oportunidades como son cierto hacer caravana con carros alegóricos eso le da una diversidad le da una alegría a nuestra comuna le da algo distinto y eso hace que esto se produzca de la forma que ustedes han visto como se ha realizado bueno fue una campaña también un proceso de campaña bastante convulsionado en la comuna en el último tiempo la última semana con este tema del alcantarillado de Coegüe un tema que se ha manoseado por mucho tiempo en distintos periodos y que esta esta vez no fue la excepción la gente opinó y candidatos también tuvieron la oportunidad de dominarse con el tema claro claro bueno a lo mejor puede ser no yo creo que esto no es legítimo pero si se mal interpretó se le dio muy mal uso a todo el tema y se sigue se sigue recién hace poco veía por ahí comentarios de algunos personajes que no reconocen no se dan cuenta no contribuyen a todo este tema simplemente siguen tratando de ponerle pelos a la leche en donde ya la cosa está totalmente totalmente clara entonces bajo ese concepto yo partí en el 2013 fin del 2012 en todo este proceso y yo siempre le dije a la gente la verdad yo no he sido un experto pero si tenía muchas ganas de hacer cosas de aprender y en este proceso por Dios que aprendí por Dios que aprendí con el tema del alcantarillado fue uno de los procesos más complejos varias veces nos vinimos con Oscar Estudillo arquitecto de la unidad de CEPLAN con don David y con otros personajes más con el portazo con el portazo en las narices porque no fue una tarea fácil pero al fin del recorrido logramos primero primero sacar el RS que es la recomendación cierto para poder después buscar el financiamiento y desde ese día nosotros partimos inmediatamente haciendo distintas gestiones lamentablemente en este momento convulsionado como tú lo dices aparecieron actores de distintas tendencias políticas tratando de colgarse de esto tratando de lo dar sacar dividendos por otro lado entonces las corrientes políticas tratando tratando de apalancar votos hacia su o agua hacia su molino para decirlo en un término más generalizado simplemente vinieron a colaborar vinieron a colaborar la izquierda la derecha y arriba revuelto ganancias de pescadores y sacamos efectivamente en tiempo récord eso hay que reconocerlo el financiamiento no es fácil obtener un financiamiento de esta envergadura 3.103 millones de pesos no es fácil así que ahora a esperar el resto del proceso la toma de razón una serie de cosas cosas que no son de un día para otro se han dicho siempre como la construcción del puente de las canoas tampoco va a ser una obra que lleva 30 años de espera entonces que hoy día estemos a portas de eso es un trabajo que hemos realizado un trabajo serio y bajo ese concepto también la tranquilidad que tú también fuera de cámara me preguntás si es cierto claro existe el grado de inquietud de nerviosismo por otro lado pero por otro lado por la parte más íntima más cercana yo no dejé ninguna noche estar tranquilo junto a mi familia a mis chiquillos a mi señora a mis papás a todos tranquilo porque tengo mi conciencia muy limpia muy tranquila en que lo que se ha hecho se ha hecho de la mejor la mejor intención errores vamos a cometer siempre somos personas y las personas nos caracterizamos por cometer errores yo siempre he reconocido mis errores he pedido las disculpas por mis errores pero al fin de todo siempre lo que más he tratado de hacer es buscar simplemente el bienestar de mi comuna y en eso he puesto lo mejor de mi energía he puesto lo mejor de mis últimos años buscando este bienestar en un aspecto bastante amplio así que logramos esto en Coyue y nada y usted estuvo principalmente ayer fue a saludar a la gente de Coyue a celebrar con ellos luego de conocer el resultado tiene un cariño muy fuerte con la gente de Coyue sí porque yo vengo trabajando en esta cosa del servicio público hace más de 25 años entonces hay mucha gente que no tiene idea no conoce no sabe o sea han querido tratar de hacer cosas y de tratar de impresionar con algunas cositas muy muy simples pero no se han preocupado de hacer una carrera para llegar algún día a obtener algo uno tiene que en la vida sembrar como el campesino y después cosechar aquí no es uno llegar y tratar no yo soy esto yo soy esto yo soy profesional yo soy el mejor eso no es así eso te lo va a dar te lo va a dar el recorrido de la vida yo te vuelvo a insistir yo llevo más de 25 años en el servicio público yo mismo no me había dado cuenta que tenía algunas condiciones y que podía hacer algunas cosas tan importantes como las que hemos estado haciendo en estos últimos tiempos y en ese peregrinar hemos encontrado gente hemos conocido gente hemos encontrado dificultades hemos tenido también logros y bajo ese concepto yo participé en un proceso en código formamos una compañía bomberos del año 90 compañía que hoy día está de aniversario aprovecho de enviarle un caloroso afectuoso saludo a mis colegas bomberos de la segunda compañía de Coywe entonces ahí ya nació un afecto nació un vínculo con la comunidad de Coywe entonces cuando yo llego a esto y voy a buscar chiquillos tan tan de buena escuela como son el Oscar Estudillo como son el Axel Contrera por nombrar algunos disculpen los que no nombre pero son los más emblemáticos entonces de la calidad de estos chiquillos nos conocíamos desde esa época ellos eran niños el Oscar iba con sus amigos el Axel iba con su papá y entonces hay un hay un trato ahí hay una serie está Rodrigo Riquelme por ejemplo está el Marco Fuente y así sucesivamente el Pato Ventrán entonces yo he cultivado un vínculo con Coywe entonces yo siempre he sentido Coywe parte de nuestra comuna Negrete lamentablemente nunca se hizo un trabajo nunca se hizo una incorporación entonces hoy día como que tenemos dos cosas distintas y ese es otro desafío ese es otro desafío que la comunidad de Coywe entienda que es parte de una comuna que se llama Negrete y que aquí lo único que queremos es apoyarlo entonces bajo ese concepto ha sido el desarrollo de mi trabajo en algo de integración yo cuando hablo de integración hablo de hacer una comuna inclusiva de eso es lo que hablo no hablo de tratar de abrazar a la gente de tratar de convencerla de hacerle cariño no hablo de que que todos podamos de una u otra forma sentir que algo nos llega que no llegamos con la con la ayuda social sino que no que cuando se hace una acera por ejemplo una vereda que sea inclusiva que pueda la gente con el coche con la silla de ruedas que el discapacitado tenga tenga esa inclusión que tanto necesitamos y por otro lado también toda la la comuna en sí pues fíjate que eso también se ha entendido en diversos puntos me tocó escuchar y decir por Dios que da gusto caminar por Negrite una señora por ejemplo me decía de la Luisa Salamanca gracias gracias alcalde pucha desde que estábamos aquí nosotros teníamos que caminar para Negrite pero llevar un trapito un pañito algo primero para limpiar los zapatos y después para limpiar los dedos en el verano y para qué decirle que sigamos en coche teníamos que arriesgarnos muchas veces a ser atropellados porque teníamos que irnos claro por la orilla de la carretera por la jarrilla de la calle entonces hoy día hay críticas que la posita de agua que esto que este Dios mío cuando llueve todos nos mojamos así que hay una serie de cosas que en fin uno va atesorando como te decía cierto el conocer el vivir acá y principalmente en integrarse a través de algún servicio social de alguna actividad partiendo a los colegios uno va descubriendo ahí yo nunca me imaginé yo creo de todos los años de colegio yo creo que fueron muy pocos años lo que no fui el presidente del curso ni idea por qué ahora entiendo parte de ahora entiendo claro ya que estamos tocando el tema de la educación alcalde bueno usted le dio principal énfasis en su primer periodo a la educación de la comuna como una de las mejores herencias que le podemos dejar a los demás su eslogan bueno los principales avances que se realizaron en educación supimos de 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 ampliación de los comedores acá arreglaron baños cierto salas la locomoción usted nos comenta acerca de este gran paso que hizo la esperada cubierta del patio de chava del óvalo de la enseñanza media yo me alegré tanto cuando se empezó a construir eso pero nunca como no estaba incerto en esto tampoco me preocupaba pero hoy día chura digo yo qué pasó en esa época por qué no se no se vio no se le dio una mirada tan distinta diferente si ustedes se dan cuenta y tienen el privilegio cosa que sí lo tienen ahí se construyó un óvalo porque los chiquillos circulan circulan hoy día interrumpimos eso con el patio de chavos nos costó problemas qué sé yo pero sí efectivamente en educación pusimos grandes gran gran parte de nuestro trabajo de nuestro desafío y esperamos poder continuar con eso eso lo iba a consultar alcalde porque qué es lo que nos está faltando de educación conversamos con bastante gente aquí en nuestro programa y todos llegan a la conclusión de que a lo mejor ampliar otras especialidades incorporar nuevas especialidades para que retener a nuestros muchachos acá en la comuna en la educación bueno hace un tiempo atrás ni tanto tiempo tampoco se partió haciendo una una encuesta ahí están trabajando precisamente trabajando el Axel Contreras que está en la oficina de la juventud que está incorporando los chiquillos y que normalmente está con los con los jóvenes ahí en la enseñanza media qué es lo que ellos tienen como inquietud como necesidad nosotros ya tenemos aparte de telecomunicaciones tenemos electricidad pero las niñas también quieren algo para ellas por ejemplo entonces ahí vamos a tener que luego encontrar una nueva especialidad y buscar la fórmula de encantar a los chiquillos de mejorar ahora bueno vamos a tener que ver también evaluar bien el tema también del recurso humano de lo que hay el tema académico pero sí nosotros estamos muy inquietos en que tenemos que darle una un aire distinto al tema de educación fíjate que yo hace un tiempo me di cuenta que los liceos los colegios particulares subvencionados de los alrededores llámese nacimiento los ángeles manejan los mismos recursos que manejamos nosotros entonces ¿por qué pueden ser tan distintos? porque nosotros no estábamos invirtiendo los recursos donde correspondían los mapos entonces hoy día cuando se construye un baño por ejemplo en Código se hizo baño se hizo fosa se hizo de todo pero todavía falta todavía falta ampliaciones falta más espacio para los chiquillos hemos estado invirtiendo en tecnología también pocos días atrás antes de dejar el cargo para ir a hacer mi campaña entregamos yo era bien escéptico en ese tiempo en ese momento o sea yo no quiero hacer esto pero es que mire usted viene trabajando hace tanto tiempo para obtener esto también se le regularizó una deuda histórica desde el 2007 a los profesores por el perfeccionamiento docente y también me costó tomar la decisión lo hago o que lo hagan los profesionales del tema usted es trabajo suyo bueno lo hicimos y fuimos bastante bien acogidos por la gran mayoría de los profesores no puedo decir por todo porque bueno en ese tema uno que no tiene un manejo tan claro en el sentido de que el perfeccionamiento no llegaba a todos yo siempre preguntaba pero por qué no porque solamente son los que también por otro lado han invertido recursos tiempo a capacitarse para entregar una mejor educación así que pero bueno bajo ese concepto hemos estado siempre disponibles siempre haciendo un poquito más de esfuerzo desde donde llegamos al límite ojalá siempre dando un poquito más esto es como es como el tema del deporte ¿cierto? siempre el deportista que busca es mejorar la marca mejorar la marca nosotros también queremos seguir mejorando ¿cierto? mejorando en educación en salud y en cada una de las áreas que que tiene el tema de la administración municipal bueno otro de los temas que queremos consultar el alcalde cerca de de la calle principal de nuestra comuna hace un tiempo atrás conocimos la noticia de que ya van a comenzar a trabajar en el en el arreglar esa calle que está bastante dañada que bueno que tú me has preguntado esto Leo porque efectivamente bueno después de reunirnos con los vecinos a raíz de la primera experiencia que tuvimos cuando construimos las aceras con los que con los actores principales que van a estar ahí en juego que son los comerciantes ¿cierto? desde el 21 de mayo hasta Juan Antonio Río eso fue por ahí por el 9 10 de septiembre si no mal no recuerdo y a la unanimidad ahí me sugirió que postergáramos estos trabajos hasta después del 18 así que tomamos contacto con el Servio que es quien administra todo esto las solicitaciones no las hacemos nosotros se lo hace el Servio y planteamos esto fuimos acogidos en Concepción incluso no en Los Ángeles y nos aceptaron la propuesta que la recogimos de las bases que son reitero el tema principal ahí del comercio local pero después también teníamos de inmediato todo el acontecer de las elecciones así que no nos preocupamos mayormente solamente hemos estado preguntando al Servio y parece que la empresa se tomó muy a pecho el tema de prolongar el plazo cosa que no ha dado muchas señales de vida tengo entendido así que mañana cuando ya vuelva al municipio una de las primeras tareas es tomar contacto para ver qué está pasando con el tema de la empresa yo tengo información la empresa es Santa Carla y la otra empresa que se adjudicó Pichirranaico ya está trabajando ahí se está construyendo se está haciendo el trabajo pero acá la empresa la última información que tengo es que la empresa que se adjudicó esto no había llegado con la boleta de garantía así que no sé ahí el Servio como te reitero es el Servio el que administra este proyecto por lo tanto a ellos tenemos que pedirle las explicaciones del caso es una tarea que ya tengo en la agenda de mañana donde vamos a tomar contacto con el Servio para que nos cuente en qué estamos porque ya hoy día terminamos este proceso cierto y hay que avanzar en la mañana ya tenemos que estar ahí por ley no se toma ni un día de descanso una semanita hoy día no 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 por eso lo vamos a ir programando con la familia y el trabajo ahí hay que hay que acerca de ese tema de la construcción de la calle me imagino que están resguardando también ustedes el tema de los comerciantes de la comuna en ese sector cierto va a haber me imagino alguna reunión con ellos para si esa reunión es la que te manifiesto la que tuvimos antes del 18 de septiembre entonces ellos me dijeron mire a nosotros estamos esperando el 18 de septiembre que repuntamos un poquito cierto hay movimiento entonces si están las máquinas trabajando no vamos a tener estacionamiento no vamos a tener esto nos va a complicar si ustedes pueden hacer algo y postergar esto para después del 18 felices me imagino que va a ser parcializado el lado de trabajo también mira ahí salieron dos cosas una es primero la prolongación iniciar los trabajos después del 18 y segundo también cierto construir por tramo por tramo y por tramo y por lado por una calzada entonces eso lo logramos pero te reitero la empresa aquí se tomó demasiado a pecho el tema de prolongar el plazo cosa que hoy día el plazo ya estamos pensando en la navidad hoy día hay que preocuparse porque es un trabajo que tiene una duración de 180 días son 6 meses entonces y recordemos que para el verano la mayoría de las actividades se realizan por otro lado la mayoría de las actividades las tenemos ahí así que hoy día nosotros también estamos preocupados igual que los vecinos estamos preocupados esto sí o sí se va a construir pero debió haber empezado si no debió haber empezado antes de las elecciones para tampoco levantar el polvo claro porque muchos por ahí se escuchaba que se rumoreaba todo se hace cuando hay elecciones no es tan así si uno llega a un proceso y no va a detener el avance o alguna obra porque entramos en un proceso eleccionario es y va a ser siempre así quien esté ahí en el municipio a quien le toque algún día estar de alcalde va a vivir los mismos avatares claro me imagino que otro de los temas que también le llamó la atención durante este periodo que pasó es el que le le quitó el sueño me imagino fue el tema del comité la copa cierto que hace poquito tiempo atrás se realizó la primera piedra me imagino que feliz por la familia y como vamos a enfrentar otros comités que están trabajando en la comunidad mira a lo mejor te voy a desviar un poquito leo la atención y vamos a llegar igual al punto yo siempre he reconocido yo no venía del mundo municipal por lo tanto había muchas cosas que uno desconocía pero fuimos aprendiendo rápido y he tenido mucha suerte yo he sido siempre un tipo muy afortunado muy protegido en la mano de Dios siempre me ha puesto muy buena gente en el camino yo sé que aquí iba a estar luego y ya ha estado también mi vecino que en la mañana estuvimos juntos Hugo Nostroza con él estuvimos varias veces sentados también en el ministerio de la vivienda y y de la mano de mi amigo hemos podido he podido también aprender he podido acompañarlo él siempre me dice vamos para allá vamos para acá podemos hacer esto colega podemos hacer esto otro cómo está aquí cómo está allá o viceversa porque de repente hay cosas que uno tiene que irle enseñando porque a él le cuestan algunas cosas que obviamente uno tiene ciertas ventajas pero desde la mano de un montón de situaciones a la larga ya hoy día tenemos cosas armadas entonces por eso también nosotros cuando conversábamos con la comunidad le decíamos mire si es legítimo que uno quiera volver que otro quiera iniciarse en esto pero normalmente a la mayoría de los alcaldes y principalmente en esta comuna le hemos dado siempre varios periodos dos tres periodos como mínimo entonces nosotros necesitábamos un segundo tiempo para seguir en esta senda todo el proceso que vivimos con el comité de la copa ya lo iniciamos con el portal ya estamos con un proceso bastante avanzado con el tema de la toma a mí en lo personal no me no me preocupaba mucho sabía que si alguien si yo no continuaba sabía que tenían que seguir con estas cosas adelante pero no iba a ser tan rápido a lo mejor porque uno tiene que tomar de nuevo tienen que conocerlo tienen que generarse confianza en las distintas seremías en los ministerios tienen que generarse un montón de cosas y eso es tiempo y principalmente en el tema público lo que más te juega en contra es el tema de los tiempos plazos tú haces un proyecto buscas la fuente de financiamiento lo presenta te lo corrigen te tramitan y así sucesivamente entonces cuando en el tema vivienda ya llevamos unas modificaciones primero al interior del municipio rearmando la oficina la vivienda cambiando profesionales para esto y hoy día que tenemos algo bastante más consolidado cambiarlo era un poquito yo creo que hablando con la verdad era un poquito volver retroceder pero afortunadamente la gente nos creyó nos entregó la confianza y vamos a poder también responder a esta a esta confianza que nos han entregado en donde vamos a poder insisto Dios mediante de aquí a fin de año tener el comité del portal también ingresado y también ojalá con el subsidio ganado ¿por qué? porque nosotros hoy día tenemos una red tanto en lo técnico como en lo político creada existen las confianzas hoy día no me voy a presentar voy a a donde mis contactos voy donde donde ya nos conocen ¿está? donde otra vez viene el alcalde negrito atendámonos ya por esta ella digámosle que sí lo que pasó con el tema del alcantarillado fue un peregrinar Leo complejo difícil lindo pero bonito 27 años tenía ese proyecto 27 años mira si la primera reunión que sostuve que jamás la voy a olvidar en mi vida con don Waldo Zúñiga en la subsecretaría de desarrollo social en Concepción me dijo llevo veintitantos años en esta oficina señor alcalde y creo que este es el cuarto quinto alcalde que viene por el mismo cuento fue bien bien duro don Waldo conmigo y realista me dijo mire yo tengo poco tiempo parece que no lo pillé en el mejor de los días tengo bien poco tiempo y chuta si vamos a hacer lo que hemos hecho con todos los anteriores y que se ha hecho con los anteriores nada por eso que estoy con esta por eso estoy siendo tan sincero con usted estoy diciendo no se ha hecho absolutamente nada nunca me han traído lo que yo dejé en cierta medida entregado a la pauta yo aquí no puedo recomendar empresas oficinas que se yo lo único que puedo hacer yo es decirle por favor no vayan a donde Juanito Pérez porque Juanito Pérez nos va a tramitar le van a pagar van a hacer esto y Juanito Pérez jamás me va a traer algún resultado para y es lo primero que hicieron claro partieron corriendo a donde Juanito Pérez es como cuando uno le dice a los chiquillos ojo hijo ojo a donde se está a donde se está metiendo parece que no es lo mejor pero parece que ahí parece que más lo lo empujamos o nos empujaron porque a uno también le pasó pero es así la vida chiquillos y y ese proyecto en cierta medida de verdad ocupa un lugar muy muy especial en mi corazón en mi persona porque costó mucho 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 fue muy difícil y reitero mis agradecimientos para distintos sectores políticos que quisieron sacar sus dividendos fueron por lana salieron trasquilados a un sector más que otro pero lo mejor es que si podemos con los vecinos tener el resultado tener el financiamiento y tener la esperanza que eso va a partir también relativamente luego en febrero marzo el próximo año estaremos ya iniciando todo el proceso de construcción de las cartellas así que y en vivienda lo que te manifestaba estamos muy optimistas con el portal con la toma la copa ya está en construcción y también ya estamos echando a volar la imaginación para donde crecemos como comuna eso lo iba a preguntar los muchachos de Sex Black deben estar ya imaginándose alguna cosita sobre recuperar nuestro río la costanera que usted hacía si mira yo tampoco quise ser populista y sacar ese proyecto a la luz pública eso lo vamos a hacer bien luego es un mega proyecto precioso es precioso lo tiene que conocer la comunidad y ahí vamos a tener que trabajar fuertemente y eso yo creo que nos va a tomar casi los cuatro años del próximo periodo iremos a avanzar a lo mejor por parte la comunidad Moapuche está muy bien integrada yo en ese sentido cuando te hablaba delante de inclusión de ser inclusivo hablo de esto hablo de que nosotros nuestros hijos nuestros nietos y también tengan el acceso que todos tuvimos en alguna oportunidad a este lindo lugar de encuentro que podemos tener hoy día queremos plantear todo esto mostrarlo y empezar a buscar los financiamientos que cada vez son más difíciles claro y la plaza alcalde ¿cómo va el tema? estuvimos en la presentación del proyecto una plaza espectacular también recalcando y subrayando el tema indígena ¿cierto? correcto nuestras raíces en cierta medida efectivamente bueno el tema de la plaza sigue funcionando ya pasamos por ese tema ¿cierto? que era el tema de presentarles el proyecto a la comunidad eso tiene un nombre en particular es sociabilizar ya está sociabilizada hoy día se está trabajando en lo que es toda la ingeniería porque eso lleva ingeniería eléctrica hidráulica todo lo que significa ¿cierto? tener un proyecto de esta envergadura con su certificación con todo su respaldo técnico a su haber y esto esperamos en transcurso de lo que queda de aquí al primer semestre del 2017 ya concluido con todo esto para ingresarlo también en busca de financiamiento a fines del 2017 el mismo proceso que se hizo con el tema de la alcantarilla es el mismo proceso pero ahí fue mucho más simple ahí trabaja una señora que también es muy conocida de muchos años la que me ayudó con la construcción del cuartel de los bomberos de acá ahí trabaja la señora Yolanda Contreras ella es la revisora de todo el tema de espacios públicos y qué sé yo así que no con ella fue para nada complejo a diferencia de lo que vivimos con el alcantarillado con los proyectos del alcantarillado y no es porque fueran tan distintas las personas que simplemente por lo que se manoció este tema por lo mal que se condujo por todo lo que se hizo se le pidió plata a la gente o sea si era una vergüenza este tema era una vergüenza discúlpenme que sea tan tan directo pero yo nunca les dije nada a la gente yo nunca les prometí yo me comprometí a trabajar y gracias a Dios lo logramos entonces bajo ese concepto espero que también la gente tanto los que me apoyaron como los que no me apoyaron tengan un poquito de confianza denos lo que corresponde que es la libertad para conducir los destinos de esta comuna por estos cuatro años que se nos vienen y al final de eso hagamos otra evaluación yo hoy día si tú me preguntas o si la comunidad me pregunta va a pensar en un tercer periodo no es mi norte no es mi norte no es mi no es lo que me quita el sueño en este momento no para mí lo que me quita el sueño es trabajar para dejar todo lo mejor posible sé que nunca vamos a poder lograr un 100% pero si logramos sobre un 50% de todo lo que tenemos propuesto ya Negrete también va a ser bastante más 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 vivo más entretenido nosotros hoy día tenemos una serie de cosas cierto que ustedes son testigos ustedes tienen un archivo privilegiado en ese sentido tenemos ferias costumbristas tenemos unas festividades en el verano que son pero exitosas por ahí en algún momento escuché puta queremos que vuelva tal o cual candidato para poder tener los festivales que tuvimos Dios mío de estos últimos cuatro años ¿por qué no fueron a ver lo que hemos estado presentando? el último festival fue pero espectacular claro que con harto menos recursos que con los anteriores pero obviamente de eso se trata ¿ya? tuvimos noches de bruja hoy día nosotros ¿cómo trabajamos? con el tema de los festivales para el tema de las fiestas las fiestas costumbristas hay un equipo liderado por personas que son de acá que conocen bien nuestra comuna que saben los gustos en cierta medida de nuestra gente y no trabajamos a través de las famosas productoras productoras nosotros no trabajamos con productoras a los chiquillos ya tenemos una red ellos tienen una red de contacto con artistas con una serie de cosas que eso nos permite a nosotros bajar los costos considerablemente considerablemente y por eso hemos tenido los artistas que hemos tenido o sea terminamos el último festival con Noche de Bruja espectacular porque yo que no soy muy farandulero pero la bailé toda esa oportunidad así que contento feliz con todo lo que hemos ido logrando y estoy seguro que de una u otra forma dentro de los próximos cuatro años Negrete va a seguir la senda que tiene que es una senda de inclusión de progreso de buscar recursos donde están cierto que son la gran mayoría en el gobierno y que sabemos que por otro lado esto va a venir de una u otra forma cambiándonos la vida paso a paso a todos los negretinos Alcalde bueno ¿cuál es su opinión acerca del nuevo consejo que tiene junto a usted? Dentro de él hay tres muchachos jóvenes que se lanzaron a esta carrera política y lograron el sillón y dos antiguos cierto don Jorge Peso Carlos Torres y la señora Rosita Salamanca ¿qué le parece el nuevo consejo que va a tener Mira estoy muy expectante de esto estoy contento estoy contento primero por la gente que se mantuvo y segundo por los que llegan y si tú me preguntas y con todo respeto que me merecen voy a ser muy sincero y honesto estoy más contento por los que llegan que por los que se quedan bueno los que están ahí somos amigos somos con diferencias y todo pero son unas buenas personas no tengo nada que decir de ellos pero más contento por los que llegan porque son gente joven y eso es lo que nosotros hemos buscado eso es el compromiso también en cierta medida de mi administración la juventud la juventud es la que tiene que hacerse cargo de esto la juventud es la que tiene las ganas que tiene todo que tiene que tiene hoy día la gran mayoría de los chiquillos son profesionales partiendo con nuestra administradora casi una hija casi una hija que estos chiquillos yo los vi y tengo tengo archivos por ahí algún día les voy a pasar para que hagan un resumen de algunos cumpleaños de algunas cosas por ahí que se celebraban también en el entorno familiar en donde incluso el que me acompaña por ahí sentadito también lo divisé por ahí revisando cosas muy de antaño junto a los míos entonces eso sin duda que es auspicioso es auspicioso trabajar con gente joven por dios que es es enriquecedor es enriquecedor los chiquillos tienen una mirada distinta los chiquillos te dan te entregan lo que tienen ustedes vitalidad uno ya claro le cuesta un poquito de repente seguirlo pero no importa que se vayan adelante bien que se vayan adelante que se desarrollen y fíjate que eso a mí en lo general me apasiona me gusta me gusta que los chiquillos sean protagonistas así que bienvenidos no he tenido la oportunidad no he conversado con ellos ni con los que quedaron de antes ni con los que llegan pero espero reunirme luego para darles la bienvenida y sé que van a hacer un aporte yo no tengo ningún ninguna duda que van a hacer un aporte yo nunca he pedido que vayan a apoyarme a mí yo les pido aquí a través de las cámaras y esto yo sé que va a quedar registrado yo les pido que trabajemos para Negriti que trabajen para Negriti no para el alcalde de turno si yo estoy de pasada en esto pero sí que hagan la pega ¿cierto? como corresponde que siempre tengamos primero que nada el diálogo y después bueno si no a ellos no les parece o algo están todos los canales hay habido y por haber para hacer y defender lo que ellos crean pero principalmente optimista porque sé que la gente joven tiene visiones distintas tienen buenas intenciones así que nada pues conozco a cada una de las familias de donde vienen los chiquillos y sé que eso también va a ser cierto muy muy bien valorado que bueno que Negriti hoy día esté administrado por gente total y absolutamente de Negriti bueno alcalde antes de terminar hay un tema que se nos quedaba acerca del puente Las Canoas también un tema muy importante si nos pudiera comentar en qué va el avance de esta obra hace tiempo nosotros estuvimos conversando con el intendente que estuvo de paso por acá visitando y hablaba sobre el tema de Las Canoas ¿por qué no conversó un poco de ese tema? mira este tema si bien es cierto esto siempre se ha proyectado para diciembre como están las cosas hoy día en el país capaz que también nuevamente nos posterguemos algo pero nosotros hemos seguido conversando también con el intendente con diversas autoridades director regional de vialidad que se yo y esto está caminando se terminó totalmente el tema de la expropiación que había ahí algunos inconvenientes pero esto ya está totalmente normalizado así que ahora están en los procesos cierto de primero toma de razón de contraloría segundo de el tema de la licitación porque esto todo lo hace vialidad la dirección de vialidad así que esto no lo hace en el municipio nosotros siempre estamos preguntando queremos estar informados cierto para en caso como está sucediendo en este minuto nos pregunten tener de primera fuente cierta la información así que también estamos expectantes también es una preocupación de que mañana una vez más voy a estar llamando a perdón a Carlos Sepúlveda director regional de vialidad por diversos temas el tema del matapolvo para los campos que ya empezamos con los temas y tal esos problemas que tenemos también de cómo seguir mejorando caminos hay por ahí también proyecciones hay compromisos con ríos que se yo y así sucesivamente y dentro de los cuales también el famoso puente y las canoas cuando partimos cuando partimos que nosotros ahí somos bien pulga en la oreja para no decir lo que normalmente decimos pero somos bien pulga en la oreja y siempre estamos ahí molestando a nuestras autoridades así que yo tengo la plena convicción que ese trabajo parte también en un futuro bien cercano y también ya vamos a tener la inclusión concierto con la vecina comuna de Mulchen así bueno alcalde le dejamos los micrófonos a la gente que está en facebook mirando también el programa para que el agradecimiento me imagino también por apoyarlo en su campaña mira sin duda gracias por el espacio a ustedes primero que nada también muchas gracias a cada uno que hizo posible que esto continuara a la gente que que confió que se integró a mi familia a mi hermana en forma muy especial en forma muy especial a mi hermana ¿por qué? porque jugó un rol bastante importante en esta oportunidad una mujer que es la única profesional que tenemos nosotros en la familia mi hermana es ingeniero en administración no ejerce pero también tiene su talento y en esta oportunidad lo demostró lo demostró y así que gracias Miriam gracias por por ese tremendo ese tremendo apoyo y a cada uno de los chiquillos a cada uno de los chiquillos encabezados por Alejandro Alejandro ¿cuánto es la pedido? ¿cuánto es la pedido este cabrón? Alejandro 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 y así pues a cada uno de los chiquillos todos ahí en mi casa teambulan no sé por 40 50 o más chiquillos los mejores carretes ahí en el galpón así que agradecidos contentos y no tan solo los chiquillos de cada uno de las personas aquí hay una vecina muy cerca de usted la señora Irma la señora Irma Garcés que una vez más también nos fue a apoyar una persona mayor con dificultades de repente pero que estaba muy entusiasmada en esto nosotros tenemos que seguir alcalde usted tiene que seguir tiene que entregarnos lo que nosotros queremos que nos entregue que es un mejor bienestar que es una una mejor educación para nuestros niños y para los que ya vamos entrando ella me decía a mí me falta a diferencia del colega de nacimiento que le falta re menos para entrar a la tercera edad queremos también tener ahí una mejor sistema de salud así que agradecerles agradecerles infinitamente a cada uno de todos de ustedes cierto este apoyo y bueno voy a trabajar con las mismas ganas de siempre voy a hacer lo mejor y entregar lo mejor de sí para que este negrete siga el progreso que tanto hemos buscado e impulsado desde esta administración ok alcalde bueno usted vuelve mañana a trabajar y el nuevo consejo cuando asume en diciembre el 6 de diciembre el 6 de diciembre asume el nuevo consejo así que el mes de noviembre sesionamos con los concejales que actualmente están en vigencia así que bien también la bienvenida a este chiquillo a todos y a los que continúan también a continuar este trabajo este lindo trabajo ingrato de repente pero es lindo me gusta soy un apasionado de esto no sabía que tenía tanta vocación de servicio público así que no feliz feliz agradecido por la entrevista también a Zona Cero Canal a todos los medios y obviamente a cada uno de los que hicieron y a los que no reitero también mi respeto a integrarse a hacer lo mejor crítica la aceptamos la recogimos con humildad ojalá una crítica siempre constructiva que la vamos a ir evaluando respetando y viendo como vamos corrigiendo nuestras falencias ok alcalde muchas gracias por venir y bueno les deseamos mucha suerte en estos cuatro años que quedan para que podamos obviamente somos todos negretinos somos todos vecinos y queremos crecer como ciudad con transformarnos ya en una ciudad más potente gracias alcalde sin duda muchas gracias bien ahí estábamos conversando con el actual alcalde don Francisco Javier Melo Márquez reelecto en estas últimas elecciones municipales 2016 8.5 minutos llega un momento de despedirnos gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a través de Facebook Live a través de nuestros canales en Nacimiento Negrete Coywe y nuestra radio también online Radio Octava será hasta mañana chau 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 Chau